Hola Intervenaventanos, un placer saludarles. Hoy, 18 de febrero, Día Internacional de la Asperger, hemos preparado un trabajo súper especial sobre esta condición, con el fin de que nuestra comunidad conozca esta condición y pueda vivir y convivir adecuadamente con las personas que la padecen. Esperamos que este trabajo sea útil para todos, pero que sobre todo contribuya a que nuestro mundo sea un lugar mejor. Cada 18 de febrero, desde el año 2007, se celebra el Día Internacional de la Asperger, una condición que se encuentra incluida en el denominado Trastorno del Espectro Autista y que desde el 2013 ha sido reconocida formalmente por la comunidad científica. Esta alteración neurobiológica afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Los testimonios de Máximo Xavier de la Fuente y de su madre, Isabel Quintero, quienes forman parte de una familia chileno-española residente en Benavente, sirven como referente cercano para entender esta condición. Pero antes de escuchar sus relatos, conozcamos clínicamente la definición de este síndrome. El trastorno de Asperger es un trastorno que está incluido dentro del espectro autista y se caracteriza porque son personas con dificultades en la interacción social, dificultades en la comunicación verbal y no verbal y también dificultades en la inflexibilidad del pensamiento. El trastorno de Asperger es un síndrome que no me ayuda mucho a socializar y no me ayuda a mí con los adultos sí, pero con los de mi edad no. A él, cuando tenía seis años, lo diagnosticaron en Chile con hiperactividad, pero sin medicación, sin ningún tipo de tratamiento, nada. Y cuando, a medida que fue creciendo, nosotros empezamos a ver que tenía características que no tenían nada que ver con la hiperactividad. Y empezamos la evaluación en Andalucía, nos llegamos al 2019. Y me hicieron muchas feriatras, por eso salía mucho de casa los fines de semana. Sí. Después, como nos cambiamos a Galicia, tuve que volver a empezar de cero las evaluaciones y ahí fue cuando le hicieron una prueba que se llama psicometría, en dos sesiones, y ahí le diagnosticaron el… dice autismo, lo que pasa es que la experiencia pertenece al autismo, entonces, como tal, ya no existe el diagnóstico. Y de ahí fuimos trabajando enseguida, lo diagnosticaron en noviembre del 2020. Sí. Sí, 2020. Y en febrero ya empezamos con sesiones de psicoterapia en Zamora y todo eso. Sí. Ahora está aquí en Benavente, en el gabinete, de Esther y María. Con Esther y María. A ver, reaccionamos el diagnóstico con sentimiento encontrado de que teníamos la… a ver, ya sabíamos lo que era, pero a la vez, claro, nos sentíamos un poco culpables de que ya sabíamos, pero había que seguir avanzando con él. Es un sabor agribulce. Es un sabor agribulce. Es un sabor agribulce, ¿cierto? Sí. El síndrome de Asperger se suele diagnosticar con… cuando los niños son pequeños. Suele ser diagnosticado por psiquiatras o por unos psicólogos, pero no obstante, hay mucha gente con síndrome de Asperger que se diagnosticada incluso siendo una persona adulta y se podía diagnosticar a los 40, a los 50 años, cuando han visto que durante toda su vida, a lo largo de su vida han aparecido dificultades o algo no encajaba bien, no se sentían del todo incluidos a lo mejor en la sociedad o esa incomprensión de no saber por qué no le comprenden o no comprenden los demás. Y hay mucha gente, pues, cuando ve esas dificultades, lo que hace es acudir a un especialista para ver realmente qué es lo que está pasando. Las dificultades para él son… la mayor que tiene el síndrome de Asperger es socializar, interactuar entre sus padres, con sus compañeros. Él se lleva mucho mejor con adultos que con niños de su edad. Por el general lo empiezan a conocer y ya se van alejando. Claro, es demasiado social, de repente te preguntan muchas cosas y hay niños que, claro, tienen menos paciencia y no les gusta. Se enfadan. Y se enfadan. El síndrome de Asperger es como súper invisible porque, como no tiene características físicas, te toca ir por todos lados. No, es que mi hijo tiene esto, esto, esto y reacciona de tal y tal manera porque tiene una condición. No es como otras condiciones, porque tú, el síndrome de Down tiene características físicas, entonces es más fácil, quizá, de visibilizar. El síndrome de Asperger no. En cuanto a las características de las personas con Asperger, cada uno tiene sus características y su propia personalidad, pero normalmente la característica más común es esa dificultad en la interacción social y que viene también asociado a una capacidad intelectual normal, incluso superior a la media, o sea, a lo normal entre los niños de la misma edad. Algunas celebridades y personajes famosos han reconocido públicamente la convivencia con este síndrome, como son los casos del director norteamericano Steven Spielberg, el famoso actor de la película Matrix, Kenny Rifts, o la activista medioambiental Greta Thunberg. Para Máximo, su ejemplo a seguir es Satoshi Tahiri, el creador de la franquicia de Pokémon. La sociedad aún tiene mucho que sensibilizarse acerca de las personas con Asperger. No obstante, cuando los adultos sí que tendemos un poquito más, cada vez más, gracias a las redes sociales, a los programas de televisión, a las entrevistas, a concienciarnos un poco sobre este trastorno y tener en cuenta el día de mañana, si nos encontramos con un compañero de trabajo que lo tiene, un familiar, pues saber un poquito por dónde tirar. Pero quizá la dificultad más evidente es en la adolescencia. La adolescencia es un periodo de cambios, es un periodo difícil en el que los adolescentes van formando su grupo social, van conformando su personalidad. Y si ya para un adolescente es normalmente muy difícil, pues hay que imaginar cómo es para un adolescente con síndrome de Asperger, en el que cada vez empieza a verse más diferente con los demás, o le cuesta empatizar y encontrar amistades, con lo cual puede llegar a tener una adolescencia difícil en la que puedan incluso realizar bullying, porque un dato muy importante es que el 50% de las personas con Asperger han sufrido bullying a lo largo de su vida en la adolescencia. El apoyo con el padeciéndome de Asperger aquí en España sí, es mucho más notorio que en Chile, en Chile no hay, no es que no, es demasiado quizás costoso y a la vez también es más difícil que te diagnostiquen con esto. Se van por otros diagnósticos que son más habituales, como lo que decía antes de la hiperactividad. Pero aquí él tiene mucho apoyo, tiene en el colegio, tiene aparte el gabinete, va a musicoterapia, asista a clases de música, entonces es la escolaría y está bastante ocupado, pero son cosas que en Chile no se consiguen. Si lo hacen con muerte, son un colegio libre. Sí. Una persona con trastorno de Asperger es una persona completamente normal, pero tiene Asperger. Las dificultades que suelen encontrar, sobre todo son laboralmente, por esa incomprensión de la sociedad y como personas de esta sociedad lo que debemos hacer es ayudarles y ser una pieza clave en su desarrollo para que ellos puedan tener una vida completamente normal como los demás. No, no creo que sea bueno encasillar a las personas de alguna condición específica en centros para ellos, porque lo que necesitan al final es integración. No necesitan que los aísles por su condición, sino que necesitan integrarse a la sociedad, porque él ya está a un paso de la adolescencia. Entonces, siempre nos va a tener a nosotros, pero en algún momento tiene que ser más autónomo. Y claro, si la sociedad no está preparada para personas con su condición, se le van a cerrar un montón de puertas. Para mayor inclusión de este síndrome, información, visibilizarlo. Que no sea solamente un día, sino que haya más información y que la gente sepa las características o que las personas te pregunten de qué se trata. Porque si no te preguntan, ¿cómo se van a enterar? Porque si uno conoce a alguien, no va a ver en internet y va a ponerse a buscar qué es lo que es. En los colegios se deberían impartir, quizás los profesores deberían estar más capacitados no solamente para esta condición, para otras también. Porque la gente tiende a pensar que el autismo son personas que no hablan, que no te miran, que no sienten, que no se expresan, y ellos son todo lo contrario. La sociedad tiene mucho que concienciarse todavía y saber que las personas con Asperger tienen mucho que aportar, por eso debemos incluirle social y laboralmente. Que se queden tranquilos, porque en nuestro caso fue súper, como, en un principio sí, un poquito difícil, es decir, porque es algo que nos esperábamos, pero que también nos pidió sorpresa. Entonces, yo creo que con los especialistas adecuados pueden salir adelante sin problemas. El niño que tiene Asperger les diría que se tranquilicen, que hay ninguna enfermedad, que se tranquilicen, que a los que les insulten, que los ignoren. ¿Cómo lo veo? Ojalá, como lo que él quiere ser, que sea autónomo y que sepa valerse por sí mismo sin tener que depender de nadie, ni que tampoco nadie lo pase a llevar, como le ha pasado en algunas ocasiones. Pero que él ya sabiendo lo que tiene, que él se enteró un mes después, él ya sabe y va a entender por qué le pasan ciertas cosas. Entonces, yo creo que él, yo espero de él que sea feliz, que sea feliz y que logre lo que él quiera lograr, lo que se proponga. Porque mis amigos me tratan bien, porque muchos de mis compañeros me tratan más o menos. ¿Qué te gustaría que tuviera el colegio? Me gustaría que estudiara robótica, porque me gusta y además que se me da bien. Porque el programa uno es un robot y se envuelve perfectamente. La vida de Máximo y la de casi 450.000 personas con el trastorno del espectro autista en España es como el azul. Color que simboliza este síndrome y que ayuda a visualizar la realidad ante el mundo de esta condición. Sus vidas muchas veces se encuentran en una relajante quietud y en otros momentos en turbulencia, como las fascinantes olas del mar. Gracias. Gracias. Gracias.